Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que va bien el sello Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que va bien el sello Te felicito que vienes tu vas Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus andojos Tu herida no me abrió la piel Tu herida no me abrió la piel pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que va bien el sello Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que va bien el sello Te felicito que vienes tu vas Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien no cantito Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Con tu papel apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes pa' que veas La otra es la Mercedes No me cuentes más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que va bien el sello Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que va bien el sello Te felicito que vienes tu vas Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te vi puesta pa'l jean, no para el vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste hasta al yendo a hablar romántico Te pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora Saber si te veo por ahí Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Un culo como el tuyo Cualquiera peca Tú solo dime cuándo quieres que te me estás Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta, pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Perrito lento y adentro terminal Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Perrito lento y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otras pero no sabes igual Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Lo que hicimos en ti pa' la p*** ya Pero nunca pensé Y va a ser el último ya Yeah, 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 yeah Me dice, oh, eh, eh, eh Permesas son nada más que solo palabras Y si no las cumples, se van a desvanecer Algún día volverás, tú al lado mío Y yo de testigo Vamos un, dos, tres, sin estrés Más tome sus pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres moverlo sin pena Ven, sin estrés Más tome sus pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor Todos esos placeres que brindan la vida Y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Recupere la fe cuando yo a ti te vi, mami Velabas como un ángel, me acuerdo de ese party No lo hacías despacito, no eras como Daddy Eras como Vagoni, tu flow bastante cari, alright Hermoso y con timides me gusta Y con esa sencillez que asusta Sabes bien cómo es que es combi completa De cabeza a los pies Sin efectos, mami, yo te entonó Te subo el pinche y te derrito el cono En mis historias siempre te menciono Pa' esa reina necesito un trono Sin efectos, mami, yo te entonó Con esos besos, chica, me emocionó Con tu cuerpo y tu nivel, ¿quieres otra vez? Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres Que brindan la vida y que nos hace tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Vamos, un, dos, tres, sin estrés Muéstame esos pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres Muéstame esos pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres Que brindan la vida y que nos hace tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Inicio El futuro, bebé Ya tú sabes El futuro, bebé Lo que te cuento hasta diez y ven Y yo sé que tú eres